En este hombre siempre te engañó Viste un lado de ti cuantas veces te diría Viste un lado de ti cuantas veces te diría Viste un lado de ti cuantas veces te diría Olvida lo mío, lo debes recordar Me portaré a olvidarlo y así será mejor Olvida lo mío, lo debes recordar Me portaré a olvidarlo y así será mejor Amigo, ¿por qué no me gustas? Por que no me gustas, amigo, deja de ver Y escucha mis palabras, que así será mejor Y chupa, blanca, chupa Me resupra, hermanito Ese hombre nunca te amó Ese hombre siempre me engañó Y se juntaba de ti cuantas veces te diría Y te estaba, así que voy a querer Y se juntaba de ti cuantas veces te diría Y te estaba, así que voy a querer Olvida lo mío, lo debes recordar Me portaré a olvidarlo y así será mejor Olvida lo mío, no debes recordar Me portaré a olvidarlo y así será mejor Bravo Un idiota, un idiota, Juan, le llaman se va a hacer Bravo Me la voy a buscar a Juan Juan, solo ¿Qué crees que la gana se lo vale? Oye, a veces las penas negras Así que lola Te tengo una pena muy negra, muy suave Que destroza el hueso A cada instante me va recordando Su ingratitud Es que la quiero tan dentro de mí Que no la puedo olvidar Y frente a todo no sé ¿Qué será de mí? Yo no sé por qué la abandonó Será más que un bebé de un marido Más aún yo gané sus heridas Y me dejó por lo más que yo lo quería Pero las penas negras Que sólo vivió un dolor Pero las penas no me trajo a mi vida Si no vienes Todo la vida ¿Qué será de mí? Yo no sé por el amor Sufre, Cholo, sufre Por ella Por ella, la botella Por la botella Chumba Chumba, chumba Por ella, la botella Yo no sé por qué me abandonó Si no, yo le doy ningún motivo, más que aún yo no lo he sucedido. Y me loco, cuando más yo me quería, pero me das que es tu mi corazón. Pero me das que no puedo dormir, pero me das que no puedo dormir. Y me das que no puedo dormir, pero me das que no puedo dormir. no se vayan vestiendo más dijo ella dijo que ya venía ya venía dijo ya venía dijo no se vayan no se vayan no se vayan este es el pueblo este es el pueblo la fe no se vayan no se vayan aquí está volando se mueve la palabra de ella hacia afuera mi dueño no se vayan no se vayan mira 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 no se vayan 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 yo no se vayan si es la realidad la titulado que salud no se vayan no se vayan y e nativos